Bueno profe, voy a explicar con ejemplo lo que son los triggers, primero insertar, este trigger se activa cuando se inserta un registro de un cliente y lo registro en cambio, que saldría un nuevo cliente, tanto tanto, y vamos a probar, insert, ya esta insertado el trigger, ahora vamos a seleccionar el nuevo cliente, insertar cliente, se inserta cliente, vamos a ver la tabla cambios, ahí esta, Juan, tanto tanto, nuevo cliente, ese era el trigger de insertar, ahora el trigger de volar, aquí tengo un trigger que borra el arriendo, si es que se borra, se borra el juego que arrendaron, y ya esta creado el trigger, vamos a ver los juegos, la lista de juegos, y hay tres juegos, ahora vamos a borrar, eh, un juego, si, un de juego, y de juego, vamos a borrar el, vamos a borrar el, vamos a borrar el primero de la tabla arriendo, que hay, que juegos te van arrendando, juego uno, el juego uno cual es, juego uno es, caro putty, y lo vamos a borrar, lo borramos, lo vamos a borrar, tabla arriendo, y no hay ningún arriendo de ese juego, que ya fue eliminado, y ese era el trigger de borrado, el, el trigger de actualización, no me pudo salir, traté, 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 y me tiraron, y los triggers son, son desencadenadores, desencadenadores que se asocian a una tabla, y se activan cuando, la condición que le damos, se cumple, como, aquí, que, eh, aquí dice, que al insertar, así se llama el, el trigger, insertar cliente, que al insertar, un cliente en, en la tabla cliente, se, 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 se cumple, la condición, y se inserta, lo que ingresamos entre el Beijing y el Hell, que, sería, insertar un cambio a, a la tabla cambio, ahí sale, nuevo cliente, y, y, y en eliminar el juego, que se eliminan los, los arriendos de, el juego que se eliminan, el actualizar no me pudo salir, como ya he dicho, y, eso sería, bueno.